Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tú no vio preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo ser el primero Que te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te denueva, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tú no vio preguntas tú estás perdida, ma Que te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te denueva, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa, yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te besa, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloquece, te relaja ¿Quién te ve? ¿Dónde te veía tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el host ¿Qué te gusta, que te besa, que te pega la pared? ¿Qué te gusta, que te besa, que te gusta, que te ven? ¿Qué te gusta, que te besa, que te pega la pared? ¿Qué te gusta, que te besa, que te gusta, que te ven? Ahora yo sueño contigo Y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo Contigo otra vez Hace tiempo no te veo Y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción No te puedes mentir Que fui lo mejor que pudiste vivir Me encantó darte y poder recibir Aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme Mueres por tenerme Te llevé a varios viajes como Julio Verne Dice el amor de domingo a viernes Y ahora por contar tu amiga quiere verme Pero yo solo ignoro Porque siento que fuiste el mayor tesoro Solicitud de amistad por el inodoro Solicito de amistad por el inodoro Te dedico el coro Hace tiempo no te veo Y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Yo tengo hasta la clave de tu Instagram Ey Esos patos te tiran pero no les da Ey Y muero por verte y comerte de nuevo Y tenerte encima de mí Por ti viejo como Perseo Y así te cases yo estoy pa' ti Hace tiempo no te veo Y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción The Root Boss Channing, Kevin y DG Junto al bendito Pelado del barrio matándolos Dímelo Jara Mejorродa Feliz El Todo el Tal 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 Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Hacé a saludar, ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tus hechos sin visto, a las otras sin visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos va roto ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Qué manco es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas, soy su caballero Quiero un A.P. en diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro, ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y él hoy no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantara fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo voy a llegar y te voy a robar Si cantara fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un té pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Y si la ven por ahí yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir a verlo feliz o hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana y la botella terminó Si con otro te veo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo creo que es lo que quiero Sufrido Yo le he hecho Busco Ped globo Escogado traidores Para Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Yo me la paso fumando todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton con Supreme Te pido perdón si yo te hice sufrir Pero esta canción por ti yo la escribí Ay mami, que rico como tú haces el amor Fiel bronceadita cuando se ponía el sol En la habitación sobró la ropa interior Le dediqué esta canción y la puso de rico Si me ven por ahí, yo le extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir a verlo feliz O hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana y la botella terminó Si con otro te veo Oh, oh, oh Prefiero hacerme el ciego Oh, oh, oh Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Hey, ¿sabe qué, mi amor? Yo sé que usted está tranquila Pero yo la estoy pensando todo el tiempo A cada momento Y qué vuelta que me haya apagado así Porque de verdad que la quería con el corazón Pero no hay palabras para usted, mamacita ¿sabe qué? Consígase lo que quiera Que chimbase lo que existen en el mundo Suck ¿Qué pista, pa? Este es el remix El santo Big Soto Neutral shorty Y yo no sé Que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente Hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y yo me acuerdo, bebecito La primera vez que te vi Está entrando a mi reclamada Toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo Pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo Pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto Eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando estés pegado Mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby A las demás Será tu manera de hablar No sé qué será Bebecita Tú me tienes tan loco Solo debiste de este Mami, yo me provoco Y yo no sé Que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente Hay dos problemas Si estoy con ella Me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Estoy volviendo al loco No sé si estar con una Estamos lejos Pero no cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor Sin duda Un mentiroso Que la dejamos al jura Te pienso en la ciudad Cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tienes mal Me estás manipulando Sabes que estas ganas Nos carcomiamos Y yo estoy loco Loco por las dos Si esto es un pecado Perdóname Dios Cuando estés pegado Mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco Loco por las dos Si esto es un pecado Perdóname Dios Cuando estés pegado Mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste Mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos, baby, a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos Pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como comita Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor con vos Cuando entras yo me frustrabo Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Que te gusto, lo noto Nuestro shorty Javier o el bendito y bitch soto Te la dedico It's your magic This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Cuántas de nuevo hace falta Yo, malo, ma, baby Imposible aguantarme las ganas de rayarte, ma This is the remix, baby Explorarte en el cuello Besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Mi chimbalado, yo relajado Un frilly prendido, juguantonao Estamos on fire, me siento en la playa ¿Dónde está Lighter? Pa' prender la ganja El Mookie Famoso, pero no broki Ando en el Ferrari, pero tú sabes que es loki ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe como que me permite Además sabes no soy religiosa Pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Manda saludos a ese pato, dile que pronto ya será tu ex Tú eres mía, no habla y no digas nada Yo no soy homo, pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fanyal Dile la verdad Que en la cama no te aguanta y que quieres terminar No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fanyal Dile la verdad Que ese hombre no te valora y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esa curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok también con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan chan Dímelo ara Desde el barrio Antioquia Desde Medellín Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a lo de Nueva Era ok Corté John Kronk y los Projis Believe en el lápiz Este es mi nombre Tal el ritmo Es tanba Tal el ritmo Tal el ritmo I'll be on the drums Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en habitador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tío Cuando un boricuado y se choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Y ponte chimba pa' mí Tus fotos de Instagram son igual no lo creo Ay, mami, tú solo escribe Estás tan chimba pa' mí Estás tan chimba como siempre Tú y yo, tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse las esposa sin llevarte el cartel Yo sé que no estamos vivos Pero voy a café De perra a medallo Ponte chimba pa' mí Ponte chimbita y le caigo Capiamo fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Obie on the drum J. Kila, mami Lenita Bares, baby J. Kila, mami Dímelo, bless Obie on the drum Obie, on the drum Obie, bendito Jala J. Kila, mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que te denueve, te enloquece, te relaje, ¿quién te ve? ¿Dónde te veía tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo, Aro Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el host ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue en la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ves? ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue en la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ves? Ahora yo sueño contigo Y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Yo tengo hasta la clave de tu Instagram Ey, esos patos te tiran pero no les da Ey, y muero por verte y comerte de nuevo Y tenerte encima de mí Por ti viejo como Perseo Y así te casas Y así te casas yo estoy pa' ti Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción De Rude Boss Chani, Kevin, el DG Junto al bendito Pelado del barrio matándolos Dímelo, Jara Dímelo, Jara Dímelo, Jara Dímelo, Jara y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!